Los priistas capitalinos que aún se mantienen en pie y sueñan con reverdecer viejas glorias confían en que para el 2024 sabrán de aliar con el PRI-PRD a quien está capirucha en aras de poder regresar al gobierno capitalino así lo confesó el ex síndico, ex funcionario municipal y actual consejero estatal, el autor apartidazo Federico Laraná platícanos cómo está aquí que el PRI pudiera ir con alianza aquí con el PAN municipal, cómo están las alianzas aquí todavía no está definido, inclusive se tiene que definir a nivel estatal si el frente puede tener esa posibilidad ya se autorizó a nivel estatal que la dirigencia pueda platicar con otras fuerzas políticas para ver la intención y sumar fuerzas para crear un frente común que nos permita ser competitivos para las próximas elecciones ¿Ese frente común sería con el PAN, PRD y PRI? Sí, como ha venido dándose a nivel nacional, estamos en espera y ojalá podamos sumar algunas otras fuerzas políticas ¿Como cuáles otras serían? No tanto como fuerza política sino algunos políticos que han estado militando en otros partidos que ya están extintos que puedan sumarse ¿Como cuáles serían? Pues como estuvo por ahí el México, no recuerdo bien el nombre, México fuerte, entonces fuerza México entonces que pudiéramos tener como la posibilidad de sumar las fuerzas para salir con un frente fortalecido ¿Y aquí en Guanajuato cómo está la posibilidad de aquí la alianza? ¿Aterrizar o no? ¿Se está negociando? ¿Cómo está? Todavía no ha habido nada al respecto, todavía estamos en espera de que pueda la dirigencia seguir avanzando en las negociaciones para ver si el frente y este bloque opositor pueda también ir a los municipios ¿Pero si pudiera darse aquí una alianza PRI, PAN, PRD? Pues sí, ahora sí que a nivel nacional se pudo, podemos hacerlo No se descarta No se descarta No se descarta Y es sumando y también ver cuáles son las posibilidades de cada uno de los partidos ¿Cuándo se decidiría esto? Yo creo que ya estamos en los tiempos electorales entonces estamos hablando de que a finales de año posiblemente podamos tener ya algo de avance ¿Qué beneficios traería una alianza aquí? ¿Sólo con la alianza podría recobrar la capidrucha o no hay con qué ir solitos? Pues mira, tenemos que hacer un trabajo muy, muy, ahora sí que de a pie un trabajo de volver otra vez a ver a nuestros liderazgos a toda nuestra estructura que siempre nos fue fiel, que siempre nos apoyó que siempre nos aportó elementos necesarios para poder lograr los triunfos, ¿no?